Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanzan! ¡El río Purificación! ¡Pues ya vamos, ya vamos aquí a los 15 años de Jesús! ahora sí que acá Río Bravo Tamaulipas, elegido Ampliación Río Bravo Tamaulipas y ahí va mi compadre Lupillo Quintanilla, si nos fue de acuerdo ni nos topamos compadre ahí va mi compadre, saluda otra gente de Río Bravo a todos alrededores ahí vamos papá ya por primera vez lo que viene siendo acá espuelas y caballos grabando ya acá vamos por lo que viene siendo aquí elegido Las Norias de San Fernando Tamaulipas, Dios te lo diga mucho y arre porque se alcanzan, ¡Vámonos! y ahí va mi compadre, ahí va mi compadre, a ver Lupillo Quintanilla aquí vamos por la desviación que va para Reynos de Tamaulipas ven, aquí vamos ven nomás, que no se olvide, aquí es una torquera entonces está allá por acá, por favor para allá de aquellos matamoros vamos a voltear esta puerta por el aire ahí está ah y arre porque nos alcanza mientras vuelan sin barrios porque se aliste los jimitos periquitos, periquitos locos, periquitos aquí lo compadre, los blancos, agua y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes de Ciudad Reynosa Matamoros pues le vamos para allá, vamos para Río Bravo Río Bravo, Tamaulipas vámonos, miren nomás el Río Bravo, aquí vamos a hacer el Río Bravo vamos a hacer el Río Bravo aquí vamos llegando a Río Bravo, miren Río Bravo, Tamaulipas, de Río Palo Blanco a mi gente por acá, Río Bravo, saludos vamos llegando a Río Bravo aquí contento de estar por acá grabando esta bolita quinceñero este bolito quinceñero, guapo quinceñero porque decía a mi compadre Chuy, porque está diciendo quinceñera si soy quinceñero así que vamos llegando a Río Bravo Río Bravo, Tamaulipas a ver, acá estamos, ya estamos acá en Río Bravo ahora sí que en este bonito tejido ampliación Río Bravo, donde por ahí mi compadre Jesús, Chuy, ¿cómo te dicen compadre Chuy? Omar Omar, es que se llama Jesús Omar este, por ahí iba a andar diciendo ya me reclamó mi compadre que decía yo quinceñero no sé quién es quinceñero compadre y acá estamos, miren con la mamá de Omar, de San Luis Potosí de San Luis Potosí oiga, pues acá estamos, antes de entrar a la iglesia que ahorita vamos a dar gracias a Dios unas palabras para mi compadre oiga, oiga, unas palabras que le quiera decir aquí al muchacho, oiga oiga, cumple, pues ya, quince años oiga ya se llegó el día pues me siento muy contenta y estoy muy contenta con las personas que nos acompañaron que pudieron venir, verdad y le deseo lo mejor para él hoy en su día oiga, compadre, ya llegó el día, verdad y bueno, la dejamos ahorita porque va a correr, corre, corre, va para allá, que va a hacer, oiga yo voy a recibir una comida a bueno, comida andamos a la corre y corre que bueno, dicen que en la fiesta si no es corre y corre mire, aquí estaban los dos papás ahorita ya se me fue el papá ¿cómo se llama tu mamá? Vitsaida Mireles Vitsaida Mireles Vitsaida Mireles que es de San Luis Potosí es de San Rafael tu mamá San Rafael, bueno y por acá en este lado está mi compadre ¿cómo se llama usted, compadre? Gilberto González, compadre Gilberto González que hace ya como un año bueno, más de un año porque fue en junio cuando nos dimos o fue en julio si, en junio bueno, la primera vez fue en mayo como el 7 de mayo por ahí nos dimos y bueno, pues acá estamos faltaba mucho ya se llegó el día compadre, érse para acá mire quinceñero anda bien pensativo porque está acá está la iglesia luego sí, la comida va a llegar gente ahorita y bueno, pues ahora sí que vamos a dar gracias a Dios y antes de que entremos a la iglesia, compadre pues unas palabras para su muchachón pues que se la pase bien eso es bueno yo le dije una vez no me acuerdo cuándo hace un año un año y medio ¿no te dije, mijo? si le dio una sorpresa y pues quiero que sea su sorpresa que bueno, que bueno y pues ahora sí que pues todos los que vayan a venir que nos acompañe pues ahora sí que pasarnos bien hay gente de Reynoso y de Río Broque ¿podemos ir? véngase hasta va a haber comida hasta donde se alcance cheve hasta donde alcance revés hasta donde alcance y baile pues todo el rato ahí está todo el terreno para que se pongan a bailar de eso se trata yo creo que las cosas a veces se hacen y cuando lo planeamos bien hay circunstancias donde no, no, no no acuerdan más pero creo que al final de todo aunque la pasemos bien nos acompañen con eso es es bienvenido es bienvenido pues acá estamos ya seguimos así nos vamos a la misa acá estamos y a Reynoso que se alcance vamos vamos a la misa vamos a la misa vamos a la misa la misa Señor ya está ate euch ya está Grove v v v v v v v v v Allá sobre las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales que usaré. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Y en medio de estas circunstancias que nos ha tocado vivir, un poquito difíciles, hoy nos reunimos en esta tarde por dos motivos. Primero de ellos, celebramos hoy la fiesta de esta capilla al Divino Niño. A Él le pedimos que nos conceda el don de la paz. Amén. Que todos vivamos en paz. Que nunca le damos a desearle mal a nadie. No, Él viene a todos y que siempre nos conceda a todos el don de la paz. Le pedimos a Dios por todos ellos, que Él nos ayude para que siempre tengamos la paz aquí, en otro río bravo y más en estos lugares que son un poquito más difíciles. Así es. También, hoy nos unimos a esta acción de gracias de Jesús Omar. Cumples 15 años por lo pronto. ¿No? Que bueno. Le damos un aplauso. Muy bien. Y así la palabra eucaristía, que también le decimos misa a esto, eucaristía significa acción de gracias. Entonces, cuando venimos a la misa, venimos a dar gracias a Dios. Hoy nos unimos con Él, ¿verdad? Con Jesús Omar a esta acción de gracias. También le pedimos a Dios por los difuntos, Ezequiel Ananiz, Tomás Ananiz, Raquel Gómez, Margarita de León, Luz Rivera, María de la O, Rodolfo García, Ligorio Salazar, Rosario Mata y Silvina Azar. Que descansen en paz, así sea. Por la salud de Belancio de Laniz, Cristina Valencia, Rosario García y Antonio Rocha. Y por todas las familias de aquí, de los alrededores. Vamos ahora a ponernos en la presencia del Señor. En primer lugar, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a mis ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. Cristo de piedad. Cristo de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra a los hombres que amaré. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. La virtud de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo concedes con solicitud amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Antes de sentarnos, vamos a economizar la palabra de Dios por ahí. ¿Ven que la tiene por ahí la Biblia? Tu palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra de la vida, confío en ti, Señor. Con ella esperaré. Tu palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra de la vida, confío en ti, Señor. El libro del profeta Jeremías, 20, 7, 9. Me sedujiste, Señor, y me dejaste seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos, violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en un objeto de oprobio y de burla. Todo el día he llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu eres mi Dios, a ti te busco. De ti sediente está mi alma, Señor. Todo mi ser te añora, como el suelo reseca añora el agua. Señor, mi alma te despedir. Para aliviar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabará en mis labios. Señor, mi alma te despedir. Podré así bendecir mientras viva y levantaré en oración mis manos. De lo mejor se hace estará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tienes de ti. Porque fuiste mi auxilio a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti sediente está mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, Señor, mi alma tienes de ti. Segunda lectura. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los opto a que se ofrezcan ustedes mismos con una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepas distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agradas, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Globio a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los esprimas. que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. No lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar a mí. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apántate de mis acanás y no intentes hacerme tropezar en mis cantoras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, por favor. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde. Desde el primer principio, con este frillazo que están haciendo, con tantos dibujos afuera que hay, y es un buen sacrificio lo que estamos haciendo. En especial acompañamos, decíamos al principio, a Jesús Omar en esta acción de gracias. Realmente, agradezco por todo. Me da mucho gusto ver a él en primer lugar, a sus amigas, a sus acompañantes, además jóvenes también, y a todos ustedes, hermanos, en esta tarde. ¿Qué compartimos hoy de la palabra de Dios? ¿Qué compartimos? Algo muy importante para nosotros. Miren, en los tiempos de Jesús había una gran expectación, una gran expectativa. Los judíos sabían que venían tiempos buenos, en que habría un mundo mejor, en que todo aquello iba a cambiar, y que también, ¿verdad?, entre ellos habría paz y habría justicia. ¿Y cuál era la señal que iba a aparecer el Mesías? Habrá señales con el Señor, habrá señales. Entonces, ellos estaban a la expectativa de que vendría un mundo mejor, de que habría paz y justicia para todos. Con la señal principal, es que iba a aparecer el Mesías. Por eso, ¿verdad?, cuando Jesús se presenta y les pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Después de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Entonces, Pedro está muy bien ante esa declaración, porque está bien con Jesús todas las señales, las señales. ¿Quién les anuncia la muerte? Pedro dice, no, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el bueno, tú no puedes morir. Según otras costumbres de lo que estamos esperando, el Mesías ha anunciado que no hay paz y justicia en un mundo nuevo, no debería de morir. Y eso asusta a Pedro. Y por esa razón, lo lleva aparte a Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Él le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. ¿Y cuál es la razón que lo rechaza Jesús a Pedro? Porque la manera como vendrá el mundo nuevo, la paz y la justicia, es a través del sacrificio. Fíjense bien, ¿a través de qué? Del sacrificio. Y por esa razón, lo vemos a Jesús en la cruz. Es decir, a través de su muerte en la cruz, Jesús nos inauguró a nosotros un mundo nuevo, la paz y la justicia. Pero fíjense bien lo interesante. Eso también implica para nosotros, ¿qué? Sacrificio. ¿Qué implica? Sacrificio. Y aquí es muy interesante. Por eso Jesús, ¿verdad? Y lo importante es esto para nosotros. Entonces, ahora que nosotros somos discípulos de Jesús en este tiempo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bien, Jesús lo que le dice. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Entonces, si yo deseo que Jesús vaya inaugurando un mundo nuevo en mi vida, en mi familia, en mi colonia, y que nos traiga paz y justicia y armonía a todos y paz, ¿qué debemos de hacer? ¿Quieres ser mi discípulo? Primero, renuncia a sí mismo. Es decir, a todo egoísmo. Así es, a todo egoísmo. Lo que está pasando a André Obrado no es una casualidad. Son cosas que se fueron desencadenando como fruto del egoísmo de muchas personas, no únicamente de unas cuantas, de muchas personas se fueron desencadenando muchos egoísmos. La ambición, por ejemplo, la ambición de tener más, el dinero, la violencia, eso es por general. Entonces, Jesús nos pide a nosotros, mira, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres inaugurar en tu vida un mundo nuevo? La paz y la justicia. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes y diálogos, para que perseveren en su vocación, progremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes, para que llene a su pueblo por los caminos de paz y de justicia, progremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los que participan en la iglesia, para que el Señor adquiere a sus necesidades y perseveren en el servicio, a pesar de sus adversidades, progremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por cada uno de nosotros, para que Dios nos bendiga abundantemente, rogremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por Jesús, Juan, por sus papás, por todos sus amigos, rogremos al Señor. Escúchanos, Padre. Que lo pedimos todo por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Escúchanos. Te ofrecemos, Padre nuestro, Padre nuestro, con el frío y con el mar, el hijo de los blancos, bajo el signo de la cruz, se transforma nuestra vida En el cuerpo de Jesús Te ofrecemos, Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo y el peso a paz A los pobres de la tierra A los que sufriendo están Cambia tu dolor perdido Como el agua en el alabar Te ofrecemos, Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo y nuestro amor Dios Padre Todopoderoso Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias, Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Cristo tu Hijo amado Él es tu palabra Él es tu palabra Porque hiciste todas las cosas Tú lo hiciste para que he hecho Por el nombre del Espíritu Santo Por el nombre del Espíritu Santo Quien pueda Quien pueda, póngase de rodillas Quien pueda Si no quédense de pie Y con mucha atención Santo eres el Señor Santo eres el Señor Fuerte de toda santidad Por eso le pedimos Que santifiquen Que santifiquen estos dones Con el fusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Pueblos de sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tome y coma Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes El mismo modo Cabal a la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tome y beba Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía De bien De nuestra fe Amos Padre Se compramos ahora En memoria De la muerte Y resurrección De tu hijo Que ofrecemos El pan de vida Y el carne De salvación Te damos gracias Porque nos haces Dignos De servir De tu presencia Humildemente Te pedimos Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Señor Acuérdate De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa La Virgen La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos El Espíritu Santo La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen Pero de vela Ahora sí de velación Pero cuando él estaba niño No podía tomar Significa que recibimos A Jesús La luz del mundo Y lo escuchamos En su palabra Ahora vamos a dirigirnos A nuestro Padre Con la oración Que Jesús Nuestro hermano Y amigo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Vengan nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy A nuestro Padre Que la vida Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Señor Líbranos de todos los males Concédenos la paz En este día Para que tengamos Siempre tu misericordia Que estemos libres De pecado Y de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Con siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Que son muchos Sino nuestra fe Y conforme a tu palabra Concédenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Con todos ustedes Nos damos como hermanos Un saludo de paz José José Omar O pase tu Con el mundo Pase tu Y casi Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Tú eres el plan Que nos da La vida eterna La vida eterna Señor Tú eres el pan Que nos da La vida eterna Señor Tú eres el pan Que nos da La vida eterna Señor Tú eres el pan Que nos da La vida eterna La vida eterna Señor Tú eres el pan Que nos da La vida eterna La vida eterna La vida eterna La vida eterna Oremos Oremos El bien Saciados Saciados Con el pan De esta mesa Celestial Les suplicamos El Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que este Que usted Los acompañe Siempre Así sea Vamos ahora A la Virgen María Dios De Santa María Viene a él De gracia De su nombre Espíritu De su nombre Bendita eres Entre todas las mujeres Que bendito es el fruto De la Virgen de Jesús Santa María Madre de Dios Que nos da La Virgen María De la Virgen María Madre de Gracia Madre de Misericordia La Virgen María Madre de Misericordia Dios De Santa María Viene a él De gracia De la Virgen María De la Virgen María Bendita eres Entre todas las mujeres Y de la Virgen María Santa María Madre de Dios Régalos a vosotros Con los pecadores Amén 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 Jesús Omar Nuevamente Felicidades Nuevamente Le damos un fuerte aplauso Felicidades Amén 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 Con sombrero y bien portado Hay tres vuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamulipas es su tierra Los caballos su pasión En la feria de San Mar En la feria de San Mar Bueno pues aquí estamos Ya vamos a salir de la iglesia Y usted que es el quinceñero Oiga la abuelita de casa es su mamá Casi no se parece Ni tan igual Desde allá no sabe de que es la abuelita Oiga y usted es Usted que es el También abuelita Por parte del papá Oiga pues clonaron Oiga bueno vamos a estar con usted Unas palabras que quiere decir Antes de estar en la iglesia Muchas felicidades Que cumplo muchos años más de vida Y lo queremos mucho Y aquí estamos por ahí Ah dile ¿Se llama usted? Sí Pues Sara ¿Y usted oiga? Pues igualmente Muchas felicidades Y que la pase muy bien ahora Y siempre Lo quiero mucho Porque no sé Aquí estoy lejos ¿Dónde está usted? Yo estoy ahí ¿Dónde está usted? Sí Bueno pues mire aquí están las palabras Oiga tengo que hacerle así Porque mire que le dieron Oiga Todos tenemos que hacerle Para que le den un besito ¿Le pueden dar un besito en el cachete? Las dos abuelitas En las dos abuelitas Un besito en el cachete Así Ándale Eso Ahí está Ahora sí nos vamos Ahorita pasa la hermana Porque es que aquí está bien Como que no se parece ¿Usted es hermana verdad? ¿A quién va a ser hermano? Ella también Bueno pues ya vamos a salir Nos queda bien lejos Oiga bien lejos la casa Pero no me acordaba Que va a haber cabalgata también Acá estamos Mi compadre está haciendo cabalgata Aquí por lo que viene siendo Este bonito Aquí se llama Ampliación Río Bravo Oiga Y acá estamos Oiga Vamos a salir de arriba Va a estar bien caliente Me voy a ir tentado Miren Están maquillando Bien guapas Y vienen bien arregladas Ahora sí que son las damas Las damas Por acá están los tíos Los padrinos Los primos Los abuelitos Los sobrinitos Acá está toda la gente Mira acá estamos Desde Río Bravo Tamaulipas Yo creo que Ya no me voy a estar trabajando Ahora Para el caballo Acá compadre Que si se quiere venir Al baile o que se venga Allá está Lopillo Quintanilla Ahí Listo Y pues bueno Esta le vamos a dar Vamos a darle Va a ser por A una Doscientos metros Más en la zona izquierda Andile pues Aquí vamos a darle Miren Aquí está Vamos a ir Recorriendo Aquí vamos Aquí viene siendo Ampliación El Río Bravo ¿Verdad? Ampliación Río Bravo Miren Aquí Muy bueno Ya comenzó El caballero Por aquí vamos Miren En Río Bravo Ya estamos Acá Por la calle Está Buen El carro Por aquí Por primera vez Grabando Escuelas y caballeros Así como los enemigrantos Y que saben disfrutar Aquí en este Acá estamos Miren Ampliación Río Bravo Acá Para que se echen la vuelta A bailar Aquí viene el papá Él dijo Vamos a invitar a todos Pues vengan A todos Son la gente por ahí De Reynosa Que me preguntaban Pues vengan A el baile La de Río Bravo Pues vengan A el baile Estamos aquí A diez minutos A la segunda cuadra Vamos a tomar Y no llegue La tristeza Y no llegue La tristeza Llegamos 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 Aguanta Despacio Saludos Saludos A toda la gente Que se está conectando Por ahí Saluditos Ahí Compartan Compartan Por ahí Con su papá Acompañándolo También En la cabalgata Por ahí Viene cabalgando También Me pongo yo La carreta Y no la quiere cargar Y me hizo con esos moños Y me empiezo Y ya vamos a llegar Y ya vamos a llegar Y ya vamos a llegar A la fiesta Por ahí Está la comida Una rebuna 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 Ya Preguna La burra De mi compadre Que bien Me hace batallar Qué bonito Qué bonito se pone el ambiente En las fiestas de mi estado Son las mujeres guapas Que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos También sus valientes charros Sin cantar los buenos bailes Que celebran todo el año Orgullosamente Soy de Tamulipas Donde hay gente humilde Trabajadores O ni se digan Orgullosamente Soy de Tamulipas ¡Colucimos como se merece Con un fuerte aplauso! ¡Y los mañanitos dicen! ¡Colucimos como se merece! ¡Presente! ¡Fueros y caballos Sumbare! ¡Adiós! 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 Todos con gusto y placer a felicitarme Y el día en que usted nació, nacieron todas las flores Y en la pila del bambuismo, cantaron los reyes señores Ya viene, miren Ya viene amaneciendo Y aquí viene ya el pinceñero, miren nomás el día de hoy Vámonos Dice, mañana, miren que ya amaneció Felicidades, hoy es tu día, vámonos Amigo Madre Quisiera ser expresito para entrar por su ventana Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Pedro Y venirles a hablar Con la música de Cielo Con las uñas y flores Este día voy a llenar Hoy por hacer Día de Jesús Santo Le venimos A cantar Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Aplausos Que se escucha fuerte Vamos a ver que viene por ahí Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!